El suicidio y la seguridad son dos temas en los que ya se trabaja con apoyo de dos organismos prestigiados a nivel nacional. El próximo mes, alrededor del 15 de marzo, me voy a reunir con los presidentes municipales de las comunidades mayores del Estado, de Carmen, de Campeche y Champotón, para presentar un estudio que encargamos desde la perspectiva de justicia, seguridad y prevención del delito, para tener muy bien radiografiados y monitoreados los temas relacionados, no solo con el suicidio, sino en general con los temas de seguridad de Campeche, de Carmen y Champotón. El gobernador reconoció que el suicidio es un tema grave y los padres de familia tienen mucha responsabilidad. El caso es que existe un problema lacerante que se está trabajando en ello. Ahorita el Instituto Nacional de Psiquiatría está levantando un estudio muy especial que ha sido encargado por el gobierno del Estado. Siempre tenemos que encontrar el tiempo mínimo suficiente para que si no podemos dar cantidad, ofrezcamos calidad. A finales de año se tendrá un panorama concreto de la problemática en Campeche. Quisimos empezar por las tres comunidades que contienen el mayor número de población, pero hacia finales de este año vamos a tener estos diagnósticos que van acompañados de recomendaciones que la propia sociedad hace, porque son estudios de verdad muy bien formulados por el SIDE. Las acciones de gobierno tienen que ir más allá de periodos constitucionales. Y lo que nos importa aquí es, más allá de los periodos de tres o de seis años, tener hoy por hoy definida una problemática puntual que permita la definición de una estrategia que vaya más allá de los periodos de gobierno. Con imagen de Benjamín Reyes para este día, Domingo Vázquez. Domingo Vázquez. Domingo Vázquez. Domingo Vázquez. Gracias.